Mi vida Dime por qué Tú no me llevas a conocer a sus padres ¿No será que te da pena Que formen una rachela Y de mi apariencia hablé Mi vida Dime por qué Tú no me llevas a conocer a sus padres ¿No será que te da pena Que formen una rachela Y de mi apariencia hablé Yo soy una campesina Peguera como mi madre Yo nunca voy a cambiar Mi forma de caminar Para caer agradable Siempre y cuando tú me quieras No mires el que se queja Que se vaya a morder un cable Si nosotros nos queremos No nos va de temer nadie No me llevas a conocer a sus padres No me llevas a conocer a sus padres No me llevas a conocer a sus padres Tus padres van a decir Hijo por qué escogiste estado a nadie Ella anda buscando en ti billete para surgir Luego va a echarte a la calle Luego va a echarte a la calle Porque la mujer llanera Cuando se enamora entrega El alma, el cuerpo y la sangre Tú me quisiste es así Que se quejen por allí Esas cuerdas de cobardes Vamos a vivir lo nuestro Deja los quietos que hable Gracias por ver el video